Esta canción va para mi viejo. No se me espante mi niño, así me decía mi padre, hay que entrarle a los chingazos pa' que el business se haga en grande, un día quiero que seas un chingón como tu padre. Andando en las camionetas, checando hoy en los negocios, así yo miraba al viejo, mucha gente lo respeta por ser un hombre derecho. Hoy ya no está mi padre, pero su hijo está creciendo. El negocio que mi padre me encolcó.